Bueno, buen día para vos, buen día para Leo también y toda la gente de Canal 20, así, detrás de controles. En este programa respetamos los tiempos, los horarios, los días, porque podríamos haber hablado en otro momento. Dijimos, no, el miércoles es feriado, es feriado. No, hay que pisar a otros participantes también con alumnistas que tienen. No, no me quiero meter. En la nota eras 10.30 y son 10.30. 10.30, y además lo recibimos con café. No, hoy, la verdad... Da gusto venir a la escuela. Me lo pierdo todo cuando no estoy acá, que estoy de mi casa. Me pierdo todo el café, me pierdo todo la previa. Sí, sí, me gusta que venga el estudio, me gusta. Podemos charlar más tranquilo y le vamos a ofrecer un cafecito. Bueno, Andrés, contanos. Mucha política en Villa María, ¿no? Estamos ingresando ya al segundo semestre dentro de algunos días, pero daría la impresión de que muchos temas van a definirse en este segundo semestre, en los próximos meses, ¿no? Se han acelerado los tiempos. Y el propio Martín Gil la próxima semana presenta su candidatura a gobernador, reunión con intendentes. ¿Qué título le ponemos a este encuentro? Sí, bueno, la verdad que es una de las movidas que se vienen dando ya a nivel local y a nivel provincial. Lo vemos prácticamente a diario, con las expresiones de distintos partidos, distintos políticos, algunos ya asomándose como candidatos declaradamente, otros un poco tratando de insinuar esa posibilidad. Sí, lo de juez y lo de Yarjora ya es muy evidente, ¿no? Juez lo ha dicho y Yarjora no lo dice, pero la publicidad oficial es clara, ¿no? No lo dice, pero lo hace. Lo hace, claro. Sería así. Y bueno, aquí en el plano local, por supuesto, también han empezado a vislumbrarse algunas cuestiones que tienen que ver con quienes se van perfilando para tratar de ser candidatos para ocupar la intendencia. Y en el caso de Martín Gil, ya sabiendo que no puede repetir el Palacio Municipal porque está cumpliendo su segundo periodo consecutivo, va a buscar hacerlo a nivel provincial. Esto también ya lo ha manifestado, ha dicho que él está preparado, que está dispuesto. Y esta semana que viene, entre el 8 y el 9, estaban ahí viendo cuáles son las noches. Y el miércoles finalmente. Quedó para entonces para el día 8. Bueno, se van a estar reuniendo unos 100 intendentes y unas 50 personas más que serían asesores, algunos funcionarios también municipales, gente que está trabajando ya en el entorno de Martín Gil desde hace tiempo, que forma parte de algunos equipos de trabajo, para mostrar un poco también la fuerza que tiene este mandatario. Recordemos que viene de ser Secretario de Obras Públicas de la Nación, que ocupó ese cargo y eso le permitió tener, de alguna manera, un contacto directo con quienes son los mandatarios municipales de la provincia de Córdoba. Y de alguna manera eso ha generado una relación que ahora se va a traducir en este apoyo, que aparentemente saldría de una suerte de documento final de este plenario, dándole el respaldo a Martín Gil. A ver, a nivel provincial, ¿cómo se va a leer esto, Andrés? A ver, ¿qué va a hacer Gil y este grupo de intendentes? ¿Van a ir por adentro del justicialismo? ¿Van a buscar un lugar en las listas del peronismo provincial en 2023? ¿O van a patear el tablero y van a plantear un escenario dividido para el PJ en el año electoral? Teniendo en cuenta la paridad que se vislumbra para las elecciones del año próximo, ¿no? Sí, lo ha dicho Gil, que si él no puede ir por adentro, irá por afuera. Veremos si es por el sello del Frente de Todos o alguna otra fórmula que le permita tener alguna participación. Hay un porcentaje de votos que se habla siempre de un 9%, un 7% que puede estar en el piso de los votos, que no es poco, no te termina depositando en la Casa de Gobierno, pero te hace dar fuerza como para negociar por lo menos alguna otra situación más favorable. Bueno, a ver, vamos a una comparación para la gente que nos está mirando del otro lado. Recuerda cuando Acastero fue candidato por el kirchnerismo, sacó el 17% de los votos, el gobernador Schiaretti, si no me equivoco, había sacado el 37% en esa elección de 2015, y sin embargo el peronismo ganó, a pesar de estar dividido. Pero claro, la oposición era otra, también tenía sus problemas y sus divisiones. En este caso haría la impresión de que Juntos por el Cambio va a ir a esa elección unida. Entonces esos 10% de votos que tiene Martín Gil y su grupo, cotizan mucho, digamos, porque no es lo mismo el peronismo todo junto que dividido en un escenario de paridad, no sé si coincidís, ¿no? Sí, 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 hoy por supuesto es distinto el escenario, la oposición tiene otros números también para mostrar, a bien de una muy buena elección, si bien eso no se puede trasladar más con dos años de por medio a una elección ejecutiva, pero es un elemento que seguramente van a estar barajando. Y si bien, bueno, la oposición todavía tiene muchas cosas por discutir internamente, hasta poder lograr alguna candidatura, pero bueno, el escenario se está planteando de esa manera, falta mucho para las elecciones, otros dicen que no falta tanto, que ya apenas comisa el 2023 vamos a empezar a tener ya comicios. Pero bueno, eso es lo que está pasando a nivel provincial. ¿Y qué intuís que busca Gil con esto? ¿Busca la vicegobernación? ¿Busca algún otro cargo? ¿Busca tal vez ser candidato y disputarle ese lugar a Yaryora? ¿Qué es lo que percibís? Sí, yo estimo que con la fuerza con la que se viene imponiendo de alguna manera Yaryora, con todo el aparato provincial, es muy difícil que dentro del peronismo, y las fuerzas que estén allí en torno al peronismo en la provincia de Córdoba, puedan llegar a pretender disputarle este espacio a Yaryora como candidato a gobernador. Casi que es una imposición que hace Schiaretti, que va a terminar siendo el elemento casi determinante. Lo que creo yo puede llegar a aspirar es justamente a integrar la fórmula. Que sea el segundo, el vice. Sí, no sé si es algo que le gustaría a Gil. Me parece que, acostumbrado a como viene mostrándose, va a tratar de ir por lo que más pueda, que es ser candidato a gobernador. A lo mejor uno a veces no piensa como político, no está en la cabeza de los políticos, y a lo mejor la apuesta es ir a gobernador, cueste lo que cueste, porque eso tal vez genera a futuro alguna otra situación más favorable. Pero bueno, veremos qué es lo que piensan los políticos. Lo que ha manifestado siempre es mostrarse muy cercano cada vez que Schiaretti viene. Hace unos días vino el vicegobernador Manuel Calvo, y también estuvo Gil acompañándolo en todas las instancias. Es decir, no tiene problema mostrarse cercano al gobierno provincial. Y también nacional, ¿no? No, sin duda que sí. Y hablar. Sin duda que sí, pero justamente por esa pertenencia, las diferencias que a veces hay, en este caso, no se manifiestan. Bueno, recién mencionaba la boleta, digo, mencionaba la posibilidad de candidatos locales, porque hay una danza de nombres increíble, y se insiste con la boleta única aquí en Villa María, y también a Castelo ha planteado la posibilidad de que haya una PASO para resolver justamente las candidaturas a nivel local. ¿Qué velumbras? ¿Habrá boleta única? ¿Habrá instancia de PASO? ¿O votaremos con el mismo sistema de todos los años cada vez que hay una municipal? Sí. Yo lo de los PASO lo veo medio lejano. Me parece que sería cambiar mucho el sistema. Y en cuanto a la boleta, hay que ver qué pasa a nivel nacional, porque también está transitando en el Congreso, la oposición ayer logró avanzar un poco más en el tema. Si tenemos boleta única a nivel provincial, tenemos boleta, y supongamos que llegar a darse boleta única a nivel nacional, es como que a lo mejor termina siendo un impulso fuerte para que Villa María también se dé. Sí. Pero son cuestiones que se van a terminar, me parece, acordando entre las fuerzas políticas, o en todo caso lo terminará diciendo la Junta Electoral o el propio Ejecutivo. Sí. A nivel nacional me parece que la mayor traba que encuentra es el Senado de la Nación, la boleta única, donde claramente Cristina Fernández y sus senadores han dicho que no van a acompañar esto, y allí me parece que la oposición le va a costar un poco más. Así que veremos qué pasa a nivel nacional. Y a nivel local lo está planteando, por ejemplo, ahí llevamos la foto, ¿no? Emanuel Sosa, que estuvo con Alicia Pérez Uti ayer. Claro, y que ahora se alió con Alejandro López, que ya había presentado años atrás el proyecto de la boleta única de sufragio en el Consejo Deliberante, que bueno, cuando Sosa fue al Deliberante, López salió a reclamar de alguna manera la autoría del proyecto, porque era prácticamente el mismo, y ahora, bueno, han ido junto a la Auditoría General, que habitualmente los proyectos estos, bueno, ya sabemos, se presentan en el Consejo Deliberante, pero de alguna manera buscaron tal vez una vía alternativa como para generar una nueva noticia en torno a este tema y ver si consiguen ahí el apoyo para que lo impulse desde ese lugar, ¿no? Mirá cuántas cosas hemos hablado en este ratito, Andrés, de las definiciones que nos esperan para este segundo semestre y los primeros meses del año próximo, ¿no? Porque todos intuimos que la elección provincial va a ser en abril, mayo del año que viene, y tal vez abra el calendario electoral aquí en Córdoba, pero ¿cuántas definiciones en este tiempo? Si vamos a votar con el sistema tradicional o vamos a votar con boleta única, si va a haber paso a nivel local o no va a haber paso y los partidos resolverán por consenso, por internas propias, cuestiones relacionadas a la candidatura de Martín Gil a nivel provincial, digamos, son muchas definiciones que se tienen que dar todas en este tiempo, ¿no? Exactamente, sí, bueno, por eso creo que muchos están apurados en tratar de dar pasos lo más rápido posible, cuando todavía, insistimos en esto, no hay ni un solo cronograma definido, salvo las nacionales que ya tienen, digamos, fecha predeterminada, pero a nivel provincial y local no hay ninguna fecha, salvo un indicio que en algún momento dio Gil de que podría ser en el último trimestre del 2023 la elección municipal, o sea, una vez que pase todo el cronograma electoral nacional y provincial podría llegar a darse. Andrés, y otra cuestión, ¿no? ¿Qué piensa el ciudadano común, no? Que todos los días tiene que luchar contra la inflación, contra un salario que se le deprecia, tratando de llegar justamente a comprar los alimentos, la ropa, darle educación a sus hijos, cuando la política discute estas cosas, ¿qué pensará el ciudadano de a pie, no? Sí, bueno, hay incluso dentro de los mismos sectores políticos que frente a estas iniciativas han dicho esto, ¿no? No está dentro de las prioridades de la gente. Lo ha dicho a nivel nacional el oficialismo con respecto a esta iniciativa de la oposición de la boleta única y también, bueno, lo escuchaba en Radio Villa María Darío Capitani que hablaba sobre las PASO, decía, no es un tema que hoy esté en la agenda o en la urgencia de la gente. Sí, el gilismo también dice lo mismo, en ese sentido ahí coinciden con Capitani. Pero, bueno, en definitiva, cuestiones electorales se tienen que resolver antes de los años electivos, ¿no? Cambiar la regla de juego no la podés hacer sobre la marcha, la tenés que hacer antes, digamos, a pesar del contexto de crisis. Sí, porque al estar tan cerca termina sumando confusión. Claro, claro. Ya muchas veces hay que explicar cuestiones que son básicas, que ya son de mucho tiempo, porque siempre hay nuevos votantes, pero aquellos votantes que ya están acostumbrados a un sistema, cambiárselo muy cerca de la fecha genera confusión, porque implica tener que explicarlo. Hoy, si bien ya tenemos el ejercicio a nivel provincial, la boleta única todavía genera problemas. Sí, sí, por supuesto, un nivel de error importante. Más con un diseño que tiene ahí como una trampita para botar la lista completa. Bueno, recién mencionamos a Capitani. Capitani habló sobre un proyecto en particular, ¿no? Sobre la cuestión pediátrica, ¿no? Sí, en los últimos días se manifestó ahí a través de su red social, a raíz de un tema que ha surgido en las últimas semanas aquí en Villa María, ¿no? Padres, madres que necesitan atención pediátrica nocturna en la ciudad y van a las clínicas privadas y se encuentran con que no hay atención, incluso teniendo obra social. Tienen que ir hacia el hospital Paster o hacia la asistencia pública. Allí sí hay pediatras. No hay especialistas, por ejemplo, en el hospital sí hay dos pediatras por turno, pero a veces están desbordados en la atención y hay que esperar a lo mejor dos o tres horas. Y más en estos tiempos de enfermedad respiratoria, ¿no? Exactamente. Con el free. Y en la asistencia pública, si bien no estaban contando con especialistas, sí estaban teniendo capacitaciones sobre médicos generalistas que para que... O sea, están los especialistas hasta las 20 y después de esa hora son los médicos de guardia que están siendo capacitados para poder atender cuestiones pediátricas. Pero todo cae en el sector público. Claro. Y en el privado no. No, porque no consiguen. Creo que hay una clínica que sí la instauró, pero en el caso de los pediatras tienen que pagar mucho más la guardia que en un médico común, porque no hay especialistas dedicados y disponibles para las guardias. Bueno, habló sobre eso Capitán y como presentaron un proyecto para remediar de alguna manera esa situación, dijo de instalar alguna suerte de sistema que pueda estar también presente en los barrios. Vamos a ver, bueno, si eso es implementable o no en el tiempo. Y también prometió que en pocos días podría estar presentando a un equipo de trabajo. ¿Lo ves a Capitán y ya lanzado directamente en busca de la intendencia? Me parece que sí, que está... Porque se habla mucho también de Sassetti, ¿no? Como otra alternativa dentro del PRO. Pero daría la impresión de que Darío está muy encaminado, ¿no? Se lo ven, bueno, en la calle los afiches son importantes con su cara. Hay algunas pintadas que hemos visto con una página web que remite, bueno, a su nombre. Me parece que está bastante lanzado para ser candidato. Después se verá tal vez más cerca de la elección o del momento de definir candidaturas. Si llega o no llega a medir lo que él cree que le va a ser suficiente para ser postulante. Pero me parece que está bastante dedicado a eso. Lo vemos siguiendo un poco las redes sociales, cómo va teniendo reuniones con distintos actores. Todo el tiempo, todos los días, ¿no? Prácticamente está abocado aquí a la tarea local. Andrés, bueno, hemos llegado ya al final de la columna. Nos encanta que estés aquí presente y vamos a hablar mucho de política en estos tiempos, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahora, más allá de que le pese a mucha gente, que justamente tiene otras urgencias y la necesidad de resolver la cuestión económica, la cuestión coyuntural, la agenda de la política se viene adelantando bastante y, bueno, obliga un poco a tener que hablar de eso también. Y además una cuestión que yo siempre digo, ¿no? Todos después tenemos que ir a votar. Entonces tenemos que conocer, saber un poco cómo son los movimientos de la política. Todos criticamos, todos nos enojamos o nos ponemos contentos por algunas definiciones. Entonces, mientras mayor información tengamos, creo que mejor nos va a ayudar a la hora de la toma de decisión, ¿no? Cuando entramos al cuarto oscuro. Tal cual, hay que sacar los expedientes de muchos candidatos y, bueno, ya a ver. Claro, cuántas cosas podríamos hacer. Bueno, Andrés, recordanos, la página web de Villa María Vivo, Quique, si la podemos mostrar, genial. Y también las redes sociales para que la gente pueda seguir al sitio. Sí, nos pueden encontrar ahí en www.villamariavivo.com, es nuestro sitio de noticias. Y también, por supuesto, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos van a encontrar como Villamaría Vivo.com también, para poder tener actualización casi hora a hora de la información que vamos compartiendo con nuestros lectores. Sí.